Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El estado de Guanajuato cierra esta semana de reactivación, superando los 100 casos diarios registrados como positivos durante la semana. La entidad llegó a 2.823 pacientes confirmados de COVID-19. La cifra de contagios comunitarios llegó a los 2.670 casos, mismos que están identificados en todo el territorio estatal. Los 46 municipios reportan al menos un contagio adquirido en el mismo estado. Los pacientes recuperados también siguen en incremento. Este viernes son 54 nuevos pacientes que vencieron el virus y con esto se acumulan 814. Este viernes, lamentablemente, siete pacientes perdieron la batalla contra el coronavirus, se trata de seis hombres y una mujer. Tres son residentes de León, el resto corresponde a los municipios de Silao, Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende. Mandatarios de 11 entidades de la República hicieron un frente para trabajar en la economía tras la contingencia, rechazaron el semáforo nacional y solicitaron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la doceava reunión interestatal COVID-19, se informó que los gobernadores del noreste pacífico compuesta por Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima y Nuevo León, invitaron a unirse a la Alianza Centro-Occidente que la conforman Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Los mandatarios tomaron ocho acuerdos, entre ellos que cada entidad tendrá y obedecerá un semáforo estatal propio. El detalle completo, consúltalo en zonafranca.mx Los Esmeraldas de León regresaron a la actividad este viernes, listos para comenzar con los trabajos rumbo al próximo torneo, donde buscarán mantenerse como uno de los equipos protagonistas, manteniendo la base sólida que han formado hasta ahora. Como parte de las primeras actividades, los jugadores del primer equipo acudieron a las instalaciones del Estadio León para que se les realizaran pruebas y descartar que alguno pueda estar contagiado de COVID-19. Además de los elementos de cancha, también el cuerpo técnico y los directivos participaron en estas pruebas que se realizaron por la mañana y serán los próximos días que les estarán entregando los resultados a la gente del club. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!